YF-I-E-Squich 88.fm Transmitiendo desde Avenida Degger Alemán, 669 Oriente, Colonia Centro, Mazatran, Cerroa, México Switch 88.fm La Radio Positiva de Mazatran Las opiniones y comentarios de anteriores en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la idea editorial de esta emisora En este momento iniciamos el noticiero Más escuchado Resurde el estado Bajo la conducción de Roberto Suna Mésquita Trinidad Tirado Olvera Julio Soriano Arce Y Alberto Aguilar Noticiero ¿Quién pasa en Mazatran? Encérate sin tener la vista fija Con la información más relevante De las últimas 24 horas A nivel estatal Iniciamos Buenas tardes, buenas tardes Los saludamos con mucho gusto Desde el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa, México Gracias, gracias por estar con nosotros En una emisión más de este su noticiero ¿Qué pasa en Mazatlán? Los saluda su amigo y servidor Roberto Osuna Mésquita Estaremos con usted en los próximos 60 minutos Dándole lo mejor de la información generada Las últimas 24 horas En nuestra hermosa República Mexicana Nuestro bello estado de Sinaloa Nuestro querido municipio de Mazatlán Hoy, hoy es 20 de febrero del 2024 Temperatura ambiente en el puerto de Mazatlán 27 grados centígrados Transmitimos en vivo desde el estudio de Radio Switch La estación positiva de Mazatlán En el 88.9 DFM Gracias por estar con nosotros Tenemos mucha, pero mucha información No se separe de su aparato receptor Nos puede ver en Facebook Live Teléfono en cabina 6699-823712 Para que usted nos llame Y platique con nosotros Tengo el gusto de saludar a mi compañero Julio Soriano Julio Buenas tardes Roberto Buenas tardes a la gente que nos hace el favor de acompañarnos De igual manera a la gente que nos sigue a través del Facebook Live Muchas, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros Y bueno, regresando Roberto Al tema informativo esta semana Platicarles que en temas estatales Transferirá el gobierno del estado El dominio de las presas Santa María Y la presa Picachos Al gobierno federal Más adelante les platicamos La información completa en ese tema Alberto Aguilar Buenas tardes Roberto Julio, auditorio de ¿Qué pasa en Mazatlán? Fíjate Roberto que el alcalde Edgar González Atarain Viajará a la Ciudad de México Va a hacer una solicitud En el tema de infraestructura Más adelante la información Bueno, también saludo con mucho gusto A todo el sur del bello estado de Sinaloa Allá en Escuinapa, Rosario, Concordia Gracias a todos ustedes que nos siguen Aquí en ¿Qué pasa en Mazatlán? Por cierto, hoy cumplimos siete años en Facebook Live Julio Así es Roberto En el dos mil diecisiete Arrancó el proyecto de ¿Qué pasa en Mazatlán? Vía redes sociales De los pioneros en este tema Y pues son siete años Roberto Que ¿Qué pasa en Mazatlán? Se ha mantenido El portal ya se trabajaba El radio también Pero en tema de innovación en redes sociales ¿Qué pasa en Mazatlán? Fue de los primeros Un día como hoy de hace siete años Hace siete años Y ya vamos a cumplir quince años en radio Pues ya es algo Algo de tiempo Pero aquí estamos Como todos los días Sirviéndolo a usted Como usted se merece Saludo con mucho gusto a todos Y cada una de las colonias Donde nos hacen el favor De sintonizar el 88.9 FM Gracias También saludo Allá en Valles de Elegido Allá en Jolifricoles El mejor restaurante para desayunar Entre por la gazonera Una cuadra a la derecha Y ahí va a encontrar A Jolifricoles Muy rico de veras Y también allá en La Noria Mi pueblo querido Un saludo allá a todo el personal De La Vaca Lupe En especial a mi amigo Roberto Osuna Valdés Mejor conocido como el Zeus Y en el Carite Al mejor restaurante campirano El Mesón de los Laureanos Bueno Y le voy a platicar Un poquito más adelante Que se registra Xochitl Gálvez Como candidata De la alianza PRI-PAN-PRD A la presidencia De la república Le pide a Andrés Manuel López Obrador Que saque las manos Del proceso electoral De esto voy a platicar Un poquito más adelante Con usted Mientras platico Con Mariela Flores Ella viene De la coordinación De culturas De la unidad regional sur De la universidad Autónoma de Sinaloa Y tiene Nos trae una invitación Muy importante Mariela ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Muy bien Muchas gracias Muchas gracias por el espacio Este Bueno En esta ocasión Venimos a A invitarlos A uno de nuestros Programas institucionales Que es el miércoles De concierto Pero antes de eso Pues platicarles Es que en la coordinación Nosotros Pues cultura se encarga De atender las necesidades De creación Promoción Vinculación Coordinación Y difusión De actividades culturales Para la zona sur De la unidad Regional sur De la universidad Autónoma de Sinaloa Y pues en esta ocasión Como te comento Venimos a invitarlos A todos A nuestro evento Miércoles de concierto Este es un Programa institucional Que tiene un poquito Más de 10 años Realizándose En Culiacán Y nosotros pues Venimos acá Replicando Replicarlo Perdón Esta es nuestra Primer temporada Un miércoles De cada mes Realizamos pues Estas expresiones Artísticas ¿Y este concierto En qué va a consistir? Bueno pues En esta ocasión Alusivo al Día de San Valentín La semana pasada Que fue este Super día ¿No? Muy popular Para todos en el mundo Es alusivo al amor Vamos a tener Un programa Un concierto Llamado Para cantar Y recordar Pero sin llorar En el Centro Cultural Para cantar Y recordar Pero sin llorar Pero sin llorar ¿En qué consiste eso? Pues vamos a tener Muchas canciones Román Románticas De amor Así es De antaño Contemporal No va a haber Corridos tumbados ¿No? Pues vayan a ver No tumbados no Pero vayan a ver Para que este Pues conozcan La propuesta Que trae este concierto Va a estar Muy muy entretenido Siete de la noche Día miércoles O sea mañana Ya lo tenemos Y las instalaciones Del Centro Cultural Universitar Aquí en la calle Rosales Así es En ese emblemático Edificio Este muy hermoso Que tenemos aquí ¿A qué horas va a ser Mariela? Siete de la noche Siete de la noche ¿La entrada es libre? Gratuita Libre y gratuita ¿Sí? Así es ¿Y qué tarde? ¿Va a durar de siete de la noche A qué hora? Dura aproximadamente Una hora Una hora Nos están durando los conciertos Una hora Así es Uy se van pero Una hora El objetivo claro Es la creación De un espacio Cultural Artístico Para que las personas Tanto la comunidad Universitaria La localidad Incluso los alrededores Que quieran pasar Un rato agradable Este Pues que se acerquen Las puertas del Centro Cultural Están abiertas Para todos Bueno Ahí está Si no tienen Nada más importante Que hacer Váyase A la UAS Ahí en la Rosales Va a haber un concierto Recordar Pero sin llorar Así es Y también es importante Este Mencionarles Que estos conciertos Son transmitidos También En vivo Vía Facebook En Cultura UAS Zona Azul Entonces también Si no tienen Chanta Pasan la viga Los transmitimos Nosotros también Si no tienen Oportunidad En esta ocasión Y dicen Bueno el próximo Ya me voy a programar Pues pueden acompañarnos Vía redes sociales Vía Facebook Bueno Algo más que quieras agregar Marina No pues Invitarlos también A que nos visiten Ahí en el Centro Cultural A ver cuéntame El Centro Cultural ¿Qué tanto hay Dentro del Centro Cultural? Pues mira En el Centro Cultural Tenemos talleres De diferentes Tipos artísticos Desde Inducción a las artes En niños Tenemos un grupo De niños Este De 4 a 11 años Donde pues Justo Los invitamos A que conozcan Su Su Potencial En cualquier Cualquier cosa relacionada Al arte Dibujo Canto Baile La idea es que Empiecen a explorar Esa parte Tenemos también Talleres de música De voz y canto Artes plásticas Danza folclórica Perdón Pero bueno ¿Pero todos los cursos Son gratuitos? Los cursos Sí Son gratuitos De igual manera Cualquier información También vía Redes sociales O en la También en las instalaciones Del Centro Cultural Sobre todo por la tarde Estos cursos Estos talleres Perdón Tienen un horario De 3 a 7 De 3 a 7 Así es de la tarde Bueno Ahí nos pueden encontrar De 3 a 7 ¿Seguro que están? Sí Ahí estamos siempre Bueno Pero dicen que sí Que sí trabajan Y no las ve Bueno Este Todos los miércoles Un miércoles De cada mes Va a haber concierto Y van a hacer diferentes tipos de conciertos Exactamente Claro La idea es invitar a la comunidad Tanto universitaria También en la parte externa En la localidad A todos estos grupos Que quieran también Formar parte Y pues expresar el arte ¿No? Entonces esplendor Para todas las personas Interesadas en pasar Un tiempo de su tarde Escuchando Bueno Pues que Te agradezco mucho Que hayas estado aquí Gracias Mariela Flores Tu compañera no quiso hablar Ahí están todas las bambalinas Pero qué bueno Qué bueno Visite usted el Centro Cultural De la Universidad Autónoma De Sinaloa La verdad Es que hay muchas cosas que ver Muchas cosas que hacer Y Gratuito 100% gratuito Para que usted Lleve a sus chiquitines No sé a sus hijos Usted mismo Vaya A mí me prometieron Que iba a haber Cárcel de acordeón Y ahora me salen Hasta agosto Bueno Vamos a abrir el grupo Mariela Muchas gracias Gracias Igualmente Gracias por venir al programa Bueno Vamos a continuar Con más información Mire Con toda tristeza Vamos a Vamos a comentarle El fallecimiento Precisamente Del señor Carlos Manuel Luzúa Macías Quien damos Todo Todo nuestro Aprecio A toda la familia Le voy a hacer Una remembranza De Carlos Manuel Luzúa Antes de presentar A Trinidad Tirado ¿Cómo estás? Muchas gracias Muchas gracias Roberto Bien Gracias a Dios Aquí Muy atento A las noticias Que pasa en Mazatlán Si No más estás atento Bueno Carlos Manuel Luzúa Macías Nació en Aguascalientes Este es el 9 de junio El 9 de junio de 1955 El 19 de febrero de 2024 Falleció Falleció En un ¿Ya terminaste? ¿O qué es o no? Yo lo soy Es allá Fue secretario Fue secretario de Hacienda De Andrés Manuel López Obrador Cuando fue jefe de gobierno De la Ciudad de México Fue el primer secretario De Hacienda Ya en el gobierno federal De aquí A nivel nacional Y renunció En octubre Pues En octubre del 2023 Si Si fue así No En el 23 No El 19 Fue cuando renunció O sea Un año después Duró un año después Bueno Pero una de las razones Diferencias con él Una Una de las razones Que dio Carlos Luzúa Fue Que le estaban Metiendo gente Que no estaba apta Para los puestos A los cuales Estaban Pues Se estaban desempeñando Pura gente Inepta De metiendo Esas fueron las razones La otra razón Fue fuerte Que dijo Que él no quería Ser cómplice Del problema Que se le iba a venir A México Problema económico A partir del año 2025 Así es Así lo dijo Así es Bueno Carlos Luzúa Dejó de existir El día de ayer Todavía el domingo Estuvo en la marcha Así es En la defensa De la democracia Bueno Y el presidente Mandó sus condolencias Hoy por la mañana A la familia Así es Su muerte Roberto Pues así mismo Muchísimos Muchísima gente Roberto Del medio político Del medio artístico Televisoras Son gente muy querida Muy querida Muy capaz Totalmente O sea Mandando sus condolencias A la familia Y un caso Roberto Que también hay que decir No se abre carpeta De investigación Al respecto Porque su muerte Se debió Lamentablemente A una caída Roberto Se cayó Se cayó Y pues Qué pena Qué pena Entonces Tuvo un problema ¿Cómo le llaman Eso del cerebro? Sí Ahí Bueno El problema del cerebro Julio Soriano Más información Roberto Bueno Invitación por parte Del CRIX Sinaloa Para que formen parte Del equipo Roberto Se abrió Unas vacantes El cual pues Buscan Promotoría Estatal En recaudación Personal En almacén Y también A auxiliar de bazar Son los puestos Que están Ofreciendo En el CRIX Sinaloa El cual está ubicado Aquí en el puerto De Mazatlán Para las personas Que les interese Toda la información Está a través De la página De Facebook De ellos CRIX Sinaloa Para que formen Parte de este Gran proyecto Bueno Y esos Están ofreciendo Puestos o qué Exactamente Hay bolsa de trabajo En estos momentos Ahí en el CRIX Y bueno Pues ahí está La información A través de la página De Facebook El CRIX Es el que está Allá por El Hospital General ¿No? No El CRIX Teletón Ah El CRIX Teletón Ah Qué bien Exactamente Queremos ir A hacer una transmisión Al CRIX Exactamente Ahí si nos está Escuchando Nuestra amiga Perlita Guzmán Por ahí queremos Hacer algo Roberto Porque es un proyecto Sumamente importante Yo creo que Los más importantes Que se han hecho En Sinaloa Y que por fortuna Está aquí En el puerto De Mazatlán A ver si nos programamos Para el próximo Para el próximo Jueves Y comunícate Con nuestra amiga Para ver si nos pueden Atender el jueves Más o menos A las 10 de la mañana Para hacer un en vivo En el CRIX Con mucho gusto Vamos a ir Otro más Julio Porque hay muchos En México El otro más cercano El que se tenía Más cercano Que era el de Jalisco Cuando no había Aquí en Mazatlán Ya en Mazatlán En Mazatlán Ya por fortuna ¿Cómo te gusta Dar de vueltas A las 11? No, no, no Es que dijo Ya lo tenemos Aquí en Mazatlán Gracias Que ya tenemos Uno más En México ¿Y? Bueno pues Aclarado Amanece Alberto Aila En temas universitarios Fíjate que esta mañana Estuvo El encargado Despacho De la rectoría De la Universidad Autónoma De Sinaloa Robespierre Lizárraga Y comenta Que pues En su caso Este que se sigue Por parte De la Fiscalía Los dos mismos Jueces De control Dice Robespierre Lizárraga Son los mismos Que están utilizando En los casos De la Universidad Autónoma Cuando existen Ocho Ocho jueces Y nada más Utilizan Vamos a escuchar Lo que comentó Nosotros Estamos Puestos Al diálogo Al entorno A salir De este inútil Y nocivo Conflicto Pero eso sí No nos vamos a dejar Seguir fabricando Delitos Seguir sosteniendo Causas penales Con jueces a modo No se han preguntado Algo de sentido común Porque siempre son Los mismos Dos jueces Cuando son Ocho o diez jueces Porque siempre son Los dos mismos El mismo Que corrió Estrada Ferreiro Y al químico Aquí de Mazatran Porque es ese personaje Porque es el mismo Hay ocho Pero no Siempre ponen a él Porque los otros no Será porque no se prestan Será porque No los controlan O sea Sentido común Siempre Por lo pronto Están programando Actividades Extras Para manifestarse En contra De la defensa De la autonomía Están a la espera Pues de realizar Actividades Como marchas Bueno Vamos a ir al corte De publicidad Cuando regrese el corte Le tengo más información Saque las manos Del proceso electoral Exige Xochitl Galvez Al presidente Andrés Manuel López Obrador Regresamos Vamos a ir al corte Comercial Y regresamos Vamos Vamos al tema Ajá No Seguro 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 Bueno A la gente Que nos hace el favor De seguirnos En Facebook Cada vez Que vayamos Al corte Vamos a tocar Un tema De interés Para la gente De Facebook Agradecerles A ustedes Hoy cumplimos Siete años Que inició El proyecto En Facebook En Que Pasa En Mazatlán Híjole Fuimos los primeros En salir Al aire En Facebook Y que De ahí Se vinieron Otros Roberto Que por fortuna Aquí a Que Pasa En Mazatlán Le ha dado Muy buenos resultados Y bueno Otros que Siguieron la misma Secuencia de nosotros Roberto Pues también Se ha ido bien Pero a nosotros Por fortuna Roberto Somos los pioneros Gracias a Dios A la gente A la gente Que nos sigue Tenemos 354 mil Seguidores Muchas gracias A todos ustedes Que nos hacen el favor De seguirnos En Facebook Live Bueno Y tocando el tema Precisamente Del licenciado Carlos Manuel Urzúa Macías Vamos a dar Una remembranza Para la gente De Facebook Quien fue El déficit Del sector público Dice Las publicaciones Que el hizo El déficit Del sector público Y la política Fiscal De México En 1980 A 1989 En Santiago De Chile Y en 1991 En las Naciones Unidas Medio siglo De relaciones Entre el Banco Mundial Y México Una reseña Desde el trópico Ciudad de México 2000 El colegio De México Recuerdan los muertos De la ciudad de México En el 2002 Tinta Nueva Eso fue lo que es Él escribía Ejercicio de teoría Microeconómica Ciudad de México 2002 El colegio De México Bueno Tantas 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 publicaciones Que hizo Este señor Maestría en Economía En una universidad De Estados Unidos Y pues desgraciadamente Falleció el día de ayer Beto Él dio clases de carma Roberto Dio clases de carma De la universidad Del valle De México Así es Bueno y Fue muy querido Fue muy querido Don Trini Vamos a comentar Un poco más sobre él Por supuesto Roberto Y fue un hombre Fue un hombre Muy cercano Al presidente López Obrador Que Este Desde que el presidente Fue Como tú lo adelantabas Hace rato Fue jefe Y él fue secretario De finanzas Allá no se le llama Hacienda Le llaman Secretario de finanzas Y luego ya pasó A ser secretario De hacienda Este En este gobierno Que encabeza Andrés Manuel López Obrador Y que por Algunas diferencias Con el presidente Y con Con algunas cuestiones Ahí Este Decidió Retirarse del cargo Entonces Porque él presentó La renuncia Recuerda Es una renuncia Muy fuerte Este Que de mucho peso Así es Porque Cimbró De hecho Cimbró México Esa renuncia Del Del Iniciado La verdad es que dijo Yo no quiero ser parte De la catástrofe financiera Que se le avecina México Así es El próximo año 2025 Así es Y sabes una cosa Roberto Probablemente Dejó Aquí A A A la señora Xochitl Galvez Él era asesor Él ya estaba En la campaña Así es De Xochitl Galvez Y en el cual Por lo más seguro Es que haya dejado Ya Algo Algunos avances Muy importantes Para la campaña De la Sí De hecho Él estuvo allí El domingo En la marcha Hay fotografías De que él asistió A la marcha En defensa De la democracia El domingo Allá en el Zócalo Bueno Y fue Una persona Que de veras Como pocas Definitivamente Este Y una Una de las cosas Que hay que destacar Roberto Muy inteligente Este Y Su honestidad Roberto Definitivamente Al siempre Acaba de Acaba de decir Su esposa Que como esposo Como padre Como abuelo Y como funcionario Público Fue Estoico Así Siempre Honesto Y siempre En favor De la verdad ¿No? Totalmente O sea Su Su honestidad Como funcionario No está En lo más mínimo En lo más mínimo Roberto En duda En duda Y tan así Roberto Que él se retira Y presenta una renuncia Muy fuerte Y pregúntame Si posteriormente Se dijo algo al respecto Porque ya ves Como suceden las cosas Cuando se ofenden ¿No? Julio ¿Qué opinas? Así es Roberto Ya te voy a hacer para acá Porque ya también Estoy como el trini Pues sí Fíjate que En torno Pues a este tema Fue muy cuestionada Principalmente En la forma En la que en su momento Pues al ser parte Importante Y además Porque tenía un puesto Importante En el gabinete Del presidente Andrés Manuel López Obrador Por la manera En la como Él se va Como bien lo mencionan El hecho de que El hecho de que él No quería participar En lo que se estaba Teniendo en esos momentos Financieramente Pues el país No estaba Muy bien Y fue de los valientes Que en su momento Dijo Yo me voy de aquí Prefiero Que me digan Lo que me vayan a decir Pero al final No quiero ser parte De este problema Que se viene para el país Y ya lo mencionaban Inclusive muchos expertos En la deuda En la que se encuentra México en estos momentos Por la falta O por lo que se había hecho De planeación Exactamente Por todo eso Y bueno En ese momento Carlos Urzúa Fue muy cuestionado Y bueno Pues al final Podemos decir Que el tiempo Le dio la razón Pero desafortunadamente Pues perdió la vida Bueno Pues Bueno Continuamos Continuamos En su noticiero Que pasa en Mazatán Ya son las 2 de la tarde Con 21 minutos Mire Cada corte Vamos a estar tocando Un tema específico Para que usted Que nos ve En Facebook Live Esté en contacto Con nosotros Este tema Ya pasó El primer corte Ahorita volvemos Con otro tema En Facebook Para mantenerlos informados Tenemos llamada ¿Quién nos llama? Buenas tardes ¿Sí? ¿Por qué? No falló Tenemos un problema técnico José ¿Por qué? Porque si Había de radio Ya estaba avanzada Como a las 2 de la tarde Pues sí Pero Lo que Le cayó Gobernador Lo cancelaron ¿Pero por qué? No porque Él es el enemigo De cuál sistema ¿De cuál sistema? ¿Hay sistema? Pues Yo no soy enemigo De nadie José No pongas No me agarres navajas ¿Eh? No hombre El presidente Ni en el mundo Me hace Ya viene Te va a dar una engañada ¿Quién? Viernes está aquí Ah no me digan Ni sabía Viernes va hasta aquí Y Y el sábado Viernes y sábado Viernes y sábado Pues le gusta Mazatán al presidente ¿No? Sí Le trae un paquete Un paquete De De horas para Para el cuerpo Ya que El gobierno No ha metido Las manos Que quema acá Pues sí Ya da tiempo Bueno Dije Que horas Ah pues Que se da ¿Qué ha entrado ahí? No no Nada malo Nada malo Aquí estamos Andere pues Ahí estamos Bueno Saque las manos Del proceso electoral Le pidió Xochitl Galvez Al presidente Tras registrarse Ante el INE Como abanderada presidencial De la coalición opositora Fuerza y corazón Por México Xochitl Galvez Lanzó una irada A reclamación Al presidente López Obrador Para que saque Las manos Del proceso electoral Por respeto A su candidata A la democracia Al pueblo Saque ya las manos De esta elección Urgió al mandatario Las fiscalías E instituciones De procuración De justicia Acusó Se están usando Para perseguir Y espiar A candidatos De oposición Y los programas Sociales Se están usando Para chantajear Y amenazar A millones De sus legítimos Beneficiarios Ataviada Con un traje Sastre Y una pañoleta Con figuras indígenas Xochitl Galvez Dijo que Que le preocupaba Más bien Que el presidente De la república Ha sido muy mal Perdedor Cuando ha perdido Una elección Señala Fraude Y hasta cuando Gana Como en el 2018 Se queja con amargura De las autoridades Que certificaron Su triunfo La banderada Premio al INE Y al tribunal Electoral A estar atentos De los De los Instintos Instintos Autoritarios Y el activismo Partidista Del presidente López Obrador Deben asumir Su responsabilidad Histórica Frente a un hombre Que olvidó La jefatura De estado Para asumir La tarea De coayugantes En una jefatura De campaña Bueno Bueno la verdad Habló fuerte Xochitl Si Xochitl Y yo creo que se quedó lejos Roberto Porque la verdad Que el presidente Se quedó corta Se quedó lejos Se quedó corta Y te voy a decir Porque O sea En su manifestación ¿Me permitas el audio? Sí, no, no, no Por esto Bueno, adelante Voy con el audio Manuel López Obrador No se equivoque No se equivoque Presidente Es normal Que en una democracia Las personas Piensen distinto A la autoridad En una democracia Los ciudadanos Tienen derecho A cambiar de opinión Y las autoridades A rendir cuentas De sus actos Y falta de resultados En idioma náhuac Platuani significa El que habla O el orador En el tiempo De los aztecas Se utilizaba Esta expresión Para definir Al máximo Máximo gobernante De una ciudad De una ciudad O un territorio Yo quiero un México Donde se escuche La voz De la plaza pública Como diría Mi querido paisano El gran periodista Y consejero electoral Miguel Ángel Granado Chiapa Yo solo quiero un México Donde no solo Se puede escuchar El monólogo Del tlatoani Yo quiero un México Donde la máxima tribuna Política No use su voz Para sembrar El odio Y la discordia Entre las personas Y cosechar la violencia La pluralidad Necesita de la democracia Y la democracia Necesita la voluntad Activa de los demócratas Me preocupa Que el presidente De la república Ha sido un mal perdedor Cuando ha perdido Una elección Señala fraude Y hasta cuando gana Como en el 2018 Se queja con amargura De las autoridades Que certificaron Su triunfo El INE Y el tribunal electoral Deben estar atentos De los instintos Autoritarios Y el activismo Partidista Del presidente Andrés Manuel López Obrador El INE Y el tribunal electoral Deben de asumir Su responsabilidad histórica Frente a un hombre Que olvidó La jefatura de estado Para asumir Las tareas coyunturales De una jefatura De campaña En su último libro En su esfuerzo Por ofenderme El presidente Se insulta a sí mismo Y mancha su investidura Utilizando el peor agravio Con el que se puede referir A una persona De origen indígena La DIN No lo utilizaban Los conquistadores De manera racista Y clasista Contra los indígenas Que buscaban superarse Que quede claro Soy orgullosamente mujer Y soy orgullosamente indígena Bueno pues ahí está El discurso Pero cuando dice Saque las manos El presidente Está metido en todo Todo totalmente Y dime que es presidente Oye Roberto Roberto Bueno Este Peña Nieto Yo no estaba a favor de él Y ahí están los resultados Claro Ahí está Bueno Alberto Esto pues para dar Más fluidez Al movimiento De la movilidad El asunto aquí Roberto Es que pues Cruzando esta avenida O sea Hacia la Juan Pablo II Ya se hace un cuello de botella La avenida ¿Qué no estaba programado Un paso de nivel ahí? En la Colosio Sí Ahí está La munichela Del Panteón Renacimiento Exactamente En ese crucero Ahí se pretende crear Un puente Un paso de nivel Bajando que sea A cuatro carriles Ya se A cuatro carriles Hasta el estadio Hasta el estadio A conectar hasta A conectar hasta Hasta el Lidramiento II Pues ojalá y lo logre El alcalde De veras Porque si hace mucha falta Esa obra Que ya la anunció El gobernador ¿No Julio? Así es Roberto Más de 200 millones De pesos Aproximadamente Era Era el costo Por estos dos pasos Al nivel El cual Bueno era Es el que comenta Alberto Y el otro en Santa Rosa Que creo que viene A mejorar muchísimo Roberto La vialidad Principalmente Por esa zona Porque bueno En tema Aunque sea partido O no haya partido El tráfico Ya para esa obra Roberto Está demasiado pesado Y ojalá que este proyecto Pues pronto pueda aterrizar Bien En Mazatlán Porque si es muy necesario Bueno Pues ahí está La verdad es que Pues Es ese y el otro ¿No? ¿Cuál es el otro? El de la Santa Rosa También Santa Rosa Ahí va un paso Del nivel Y Múnich Ahí va otro ¿Tienes algo? Lamentablemente Roberto Pues la delincuencia Se deja notar Aquí en Sinaloa Roberto Una nota que está Dando vueltas Al país Saquean oficinas En Sinaloa En Sinaloa Roban equipo De cómputo Y 3.500 pesos En el consejo distrital local Número 16 Ah caray Pues vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué grave Es grave Roberto Porque recuerda El cúmulo de información Que tienen los ciudadanos Las computadoras Pues sí La verdad es que sí Este es un asunto Que tiene que traer La federación Vamos a ir al corte De publicidad Cuando regresemos Del corte Emilio Lozoya Saldrá Del reclusorio Yo regreso Bueno en Facebook Tocamos el tema Julio Así es Roberto Bueno yo traigo Un tema Muy interesante Principalmente Porque el día de ayer Se dio a conocer El registro Ahorita estoy buscando De hecho las declaraciones Por parte de Sandra Cuevas Quien se registró Con Movimiento Ciudadano Para el Senado Y me llama mucho La atención Porque Pues prácticamente Arremetió Contra el PRI Contra el PAN Contra el PRD Siendo que viene Pues de esas De esos lados No sé Si se cubrió Con el marco De Movimiento Ciudadano A mí se me hace Muy buen tema ese Ajá Hace unos meses Bueno para ser exactos Dos meses Tres meses No sé Samuel Samuel García Gobernador de Nuevo León Dijo Con el PRI Ni a la esquina Dante Elgado Dijo Con el PRI Ni a la esquina Ajá Bueno Sandra Cuevas Es PRIista Ya está con ellos Claudia Ruiz Macié Presidenta del PRI Ya está con ellos Expresidenta del PRI Ya está con ellos A nivel estatal Por nombrarle algunos No tenemos varios ahí Ahorita el Julio Julio lo va a decir Pero no puedes abrir la boca Nomás por abrirla Y que fue gobernadora De Yucatán También Amiga tuya Por cierto Sí Amiga mía Sí ¿Cómo se llama? No es tan amiga mía Bueno También a nivel estado Está Sergio Torres Sergio Torres Ex PRIista Expresidente Municipal De Culiacán Ya se fue Movimiento Ciudadano Milay Quintero En el municipio Está con Movimiento Ciudadano Entonces ¿Dónde está La congruencia? ¿O no que Con el PRI Ni a la esquina? Pues es que Es Política Barata Roberto La verdad Algunos políticos Y eso O sea Yo siento que no No conectan La lengua con el cerebro Roberto Porque un buen político Tiene mucho cuidado En sus discursos Así es ¿Cuáles más Tenemos ahí Julio? Que se han ido El guillo El guillo De Esquinapa Ah pero ese no pinta No llena una combi Bueno Son los tres Que se entiende Así fuertes Son cuatro alrededor Pero lo que me llama Mucho la atención Roberto Trini Alberto Es en su discurso Que el día de ayer Dio Sandra Cuevas Después Perdón De hacer el tema Del registro Mencionaba que Tanto PRI PAN PRD Pues son una bola De hipócritas Prácticamente Así los llamó Aquí tengo Las declaraciones Se lanzó Contra los partidos De oposición Mencionando que No les importa La ciudadanía No les importa La gente Solamente ellos Utilizan A los que están Sufriendo Fueron las palabras Por parte de Sandra Cuevas Pues fueron declaraciones Roberto Como que le está Haciendo el trabajo A Morena Y sus aliados Porque no los mencionó Para nada Si se fue en contra Del PRD Se fue en contra Del PRI Se fue en contra Del PAN En sus discursos Entonces dice Dice uno Bueno ¿Qué le pasó? Se dice Se dice Que tiene Ella un acercamiento Enorme Con Ricardo Moreira Pues sí Entonces Hay que recordar Que le negaron El registro Exactamente Exactamente Oye por aquí Ya tenemos el dato De su amiga Ivonne Ortega Pacheco Ivonne Ortega Pacheco Bueno pues ahí está En Movimiento Ciudadanos Está llenando de PRIistas Una vez que decían Que con el PRI Ni a la esquina Ni a la esquina Exactamente Y lo que destaca A veces es que van Por escaños Si no les das puesto No brincan No se van Si no les ofreces nada No se van Cuevas va por la senaduría Es que acuérdate Que Cuevas Quiso cerrar La banderada Por la gobernatura De la Ciudad de México Sí Se la ganó Tahuada Se la ganó Tahuada Y pues obviamente Pues yo me voy Así es Es la que andaba en Razer Sin cuidando La gente Era loco No está completa Y se peleó Y se peleó Con carne Y toda la cosa Sí Bueno pues así Están las cosas Tremenda La señora Y mira nada más Un grupo de chayoteros Dice Ajá 18 conectados Uf 18 conectados Vistas Uf Super audiencia No El Facebook Aquí ahorita No lo ve nadie Más noche Si tenemos audiencia Que lo pueden ver Más noche Pero en radio Si tenemos No no Y tenlo por seguro Que es alguien Roberto Que Este Le Son La La Botas De Presidente López Obrador O de la 4T Pues mira Ni en el mundo Los hago Ni en el mundo Me hacen Gracias por acordarse De mí Está bien Por si hablaron De Cristo Que no hablen De mí O de nosotros Porque es el grupo Te mandamos saludos De todos modos Pásenla bien ¿Cómo se llama mi amigo? De seguro No es verdad El nombre que se pone No es cierto Es un bot Así es Como aquel que hacía bot Allá en En Palacio Municipal Ajá A lo mejor es este Te descuidas A ver A ver A ver Aquí es Javier Nino Ni en el mundo Lo hacemos Ni en el mundo Lo hace tampoco La 4T Pero bueno Bueno entonces Conclusión del tema Ajá Movimiento Ciudadano Se tragó Sus palabras Por supuesto Que descubrió Para arriba Y le cayó la cara En la pura frente Le cayó la cara Totalmente ¿Y qué dicen Los de Movimiento Ciudadano? Ay pues que vengan Nosotros no levantamos nada Es que sabes Que la última encuesta Ocupan Mantener registro Bueno Continuamos Continuamos Se nos hicieron Que paso En Mazatlán El exdirector De Petróle Mexicano Semino Lozoya Austin Abandonará El Reclusorio Norte En las próximas horas Luego de que El segundo tribunal Colegiado De la Apelación De la Ciudad de México Le otorgó Un cambio De medida cautelar El juez El juez de Amparo Juan Pedro Contreras Navarro Consideró Que no existe Riesgo De fuga De Lozoya Por lo que Le otorgó La libertad Procesar Para que Continúe Su juicio Lozoya Quien es Quien se encontraba Preso Desde el 3 de noviembre De 2021 Que enfrentaba Diversos procesos Judiciales Por los casos De corrupción De Odebrecht Y agronitrogenados Lozoya No ha ganado Ningún juicio La Fiscalía General De la República Emitió Un comunicado En el que Señaló Que Lozoya No ha ganado Ningún juicio En su contra Sino que ha obtenido Privilegios procesales Totalmente injustos Y desproporcionados Por parte De los jueces Y magistrados Bueno ¿Es que el señor Se declaró Se declaró Roberto Por seguirles El rollo ¿Verdad? Se declaró culpable ¿Cómo vas a ganar Un asunto Cuando te declaras culpable? Pues sí Entonces Aunque no fuera cierto Porque acuérdate Que hizo mención A muchos Presuntos Personas Que cometieron Delito Junto con él Y nunca lo ha podido Demostrar Pero él sí Él sí va directo Por cierto La libertad Nada más es Prisión domiciliaria ¿No? Prisión domiciliaria No puede ser A comer pato A la hora No, que no vaya A comer pato Porque sí Lo van a clavar Otra vez Que se Que se eche una hamburguesa Por ahí No sé Unos tacos Esto lo dio a conocer Gustavo Espinosa El coordinador De la policía acuática En el puerto Así es de que Van a certificar Es decir Van a Pues a poner En sus manos Todo el conocimiento En el tema De salvamentos En las zonas De De Albercas En los centros De hospedaje Bueno Un enfrentamiento A balazos Entre presuntos Miembros De criminales De los clacos Y la familia Michoacana Dejó un saldo De 17 muertos En el municipio De San Miguel Totoluapan En la región Tierra Caliente De Guerreo De acuerdo Con los reportes De personas Que viven En lo alto De la sierra La confrontación Ocurrió En punto Conocido Como la piedra Concha En el hecho 16 Pertenecientes A un grupo De la familia Michoacana Y uno de los clacos El primer grupo Dirigido por los hermanos Johnny Y José Alfredo Hurtado O la escuaga Y el segundo Liderado por Onésimo Marquina En un video Que circula En las redes sociales En el que se ve Varios cadáveres Tirados Se escucha La voz De un hombre Que con el fusil En mano Corre Recorre El lugar Sigue la violencia A todos los días Parecía Una revolución 17 muertos Según los videos Roberto Fíjate Según el Inegi Roberto Una información Que parte del Inegi Dice Dice que Hay Cuatro problemas En México Muy 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 centrales Que es La inseguridad Con el 26.6% La corrupción Con el 22.6% Y la violencia Con el 15.3% Pues ahí está Alberto Fíjate Roberto Que el DIF Municipal Hizo entrega De apoyos A personas Con discapacidad Les entregaron Mil pesos De acuerdo A los meses De enero Y febrero De 500 pesos Por mes Ahí estuvo presente El alcalde Edgar González Atarán Y la presidenta Del DIF Municipal María Teresa Apodaca Estuvieron Algunos otros Funcionarios También Y aparte Se entregaron Al menos 30 sillas De ruedas 5 andaleras Y 5 bastones Esto pues Como parte De los apoyos Que tiene que entregar El DIF Municipal A quienes más Lo necesitan Que bueno Julio Más información Roberto Pues como mencionaba Hace unos momentos Nuestro amigo José Ríos En efecto El presidente Vendrá a Sinaloa Y es que Pues viene este Tema Roberto En el que el gobierno Del estado Transferirá El dominio De las presas Santa María Y la presa Picachos Al gobierno Federal Para su conservación Así lo dio a conocer El gobernador Del estado Rubén Rocha Moya Vamos a escuchar Sus palabras ¿Qué importancia Tiene esto? Pues que Se registra La conclusión De la propiedad De la presa Y el dominio De estas Dos De la presa Tiene una gran Importancia Porque finalmente Su mantenimiento Su Conservación Esa es la palabra Adecuada Conservación Estará a cargo Del gobierno Federal Y para el gobierno Del estado Pues eso es Definitivamente Muy importante Bueno pues Presa Santa María Y presa Picachos Roberto Será entregada Al gobierno Federal Y bueno Los temas También que Mujerá el gobernador Que ya lo mencionábamos El tema De la energía Eléctrica De tener esa tarifa Que tiene Sonora Bueno pues Ojalá Ojalá Tengo llamado ¿Quién nos llama? Buenas tardes Buenas tardes Roberto ¿Qué pasó Balthazar ¿Cómo estás? Bueno mira Era mucho desear Hombre ¿Por qué? Gracias Cuídese mucho Bueno Balthazar Buen amigo Que ya no le habla El trini No ¿Cómo no? ¿Cómo no? No saludos Allá a Villaverde Bueno mira Usted abierta En daño En la economía De la Ciudad de México Por escasez de agua La sequía Y escasez de agua En la Ciudad de México Observadas en las últimas semanas Ya empiezan a afectar La actividad económica Del sector servicios Lo que impactará A la inflación Alertó el Instituto Mexicano De Ejecutivos de Finanzas El problema del agua Es transversal A toda la economía Y en la medida En que se genere Esa fuerte Escasez De un insumo Tan trascendental Claramente La escasez De ese insumo Va a presionar Los costos Y va a generar Inflación Afirmó Federico Rubí Vicepresidente Del Comité Nacional De Estudios Económicos Bueno Resaltó Que hay muchos negocios Que se están viendo Afectados Y se han visto Obligados a cerrar Por algunas horas Debido a problemas De escasez De agua Lo que va En decremento Del pueblo Del buen funcionamiento Más bien De la economía En la conferencia De prensa Mensual José Domingo Figueroa Presidente Nacional De la organización Detalló que varios negocios Como restaurantes Y panaderías Han tenido que Tener sus actividades Por varias horas Por la falta Del líquido ¿Cómo la ves tan duro En México? En México La verdad es que Hay crisis Del vital líquido Roberto Al grado caso De que Se tiene Se proyecta Que probablemente Nada más 50 litros por persona Roberto Así va a estar De cañón el asunto Ni para bañarme 50 litros por persona Van a ser racionados Qué bárbaro Pues está Está en chino Bueno Vamos a ir al último corte De publicidad Regresamos rápido No se vaya Alberto Pues el tema Del carril preferencial El tan polémico Carril preferencial Roberto El asunto aquí Estriba En que hace Un año aproximadamente Iniciaron Muy temprano Por la mañana A pintar Este carril Este Luego se dedicaron A la instalación De boyas O vallas Para la división De este espacio Y esto fue Una práctica Una práctica Para poner la prueba Y empezar a Concientizar A todos los usuarios De la vía pública Principalmente Los conductores Para que Tuvieran cuidado Y no Usaran este carril Sino más que Para dar vuelta A la izquierda O a la derecha Y los camioneros Pues usaran su carril El caso Roberto Es que Ninguno de los dos Actores Ni los camioneros Ni los bicicleteros Ni los de las motos Nadie Respeta Hasta la fecha Las rayas Ya se borraron Las boyas Ya las tumbaron Ya las tumbaron Por ahí vimos Unas ya tiradas El caso es que Este proyecto Pues ya quedó En el abandono Por parte Por ahí andaba La iniciativa privada Y el gobierno Andaban realizando Estos trabajos Ya quedaron En el abandono Nadie entendió Qué hacer Ni cómo hacerlo Lo cierto es que El tema de movilidad Se viene muy difícil Y tú lo vives Roberto En el circular Hacia tu domicilio El vasto La vasta circulación De vehículos Que hay El parque vehicular Ha incrementado bastante Lo ha comentado También el comandante De tránsito Y con esto Se vienen una serie De dificultades Como accidentes Estacionarte mal No hay estacionamiento Y se viene toda esta serie De problemas Porque no hay Una buena movilidad Y lo cierto es que Ya un año Roberto Ya está en el abandono Este método De movilidad Hace un año Arrancaron A finales de febrero Principios de marzo Iniciaron con los trabajos Para la práctica Para la prueba piloto Pero no ocurrió nada Y seguimos En las mismas Bueno pues ahí está Hay una cosa Muy importante En el carril preferencial Nunca se atendió Por la policía de tránsito No le he hecho la culpa A la policía de tránsito Es que no hay elementos Que vigilen De alguna forma Que patrullen esos Y infraccionen A quien A mi me choca Ver a las personas Que se meten en la silovía Los carros Que se van por la silovía No, no me da coraje Ver los que se metan Pero no hay nadie A la hora pico Las motociclistas Se suben a la banqueta Y transitan por la banqueta No se si lo han visto ustedes Si Pero desgraciadamente No tenemos elementos Y otro problema Aparte de la De la falta De participación De la policía De tránsito A lo menos Para enfilar O encarrilar Este Es Los amparos Que surgieron Desde Juan Carrasco De los comercios Se ampararon Porque ellos necesitaban Ese espacio Y muy cierto Para que el cliente Se estacionara Porque los negocios Empezaron a quedarse solos Y ahí se vino Otro problema Ahí ya Eso ya corta Roberto El desarrollo De este proyecto Tan interesante Porque se pretendía Traer otro tipo De vehículos Este Más grandes Para empezar A mover a la gente Y que los trayectos Fueran más cortos Con subestaciones Tipo Guadalajara Como tipo metro Para que fuera menos Ya la intervención De los vehículos urbanos Este Hubiera menos Y se pudiera Pues mover Ahora si que la gente Con mayor seguridad También Bueno La verdad es que tenemos Un problema muy grave Aquí en Mazatlán Que es el parque El parque vehículo Ese es el principal problema Las calles de Mazatlán Son muy angostas Roberto Y eso Y eso generó Este grave problema Entonces Lo cierto es Que para los comercios Pues les causó Un problema Como dice Alberto Y recurrió Al Poder Judicial Federal Para efecto De conseguir Suspensiones Provisionales Y luego definitivas En relación a esto De que Por qué no se les estaba Permitiendo A sus clientes Que se estacionara Porque estaban Sufriendo pérdidas Roberto Pero Digo Toda buena acción En un momento determinado Te genera Un problema Eso es definitivo Y lo tenemos Cuando están arreglando Una calle ¿Verdad? Entonces Pero Pues desgraciadamente Mazatlán Está muy mal trazado Esa es la realidad No de ahora Y siguen siendo Mal trazado Mazatlán Porque si ustedes Se van a la calle Del Atlántico Que es una calle Relativamente nueva Oye Le dejas dos carriles Y dos carriles Del otro lado Y el camellón De 20 metros Oye Si vas a hacer Una avenida bien Pues hazla ancha Que Prospere Mazatlán Porque el crecimiento Lo amerita Hay otra del Delfín También Dos carriles acá Y dos carriles allá ¿Y cuánto viene El malecón El camellón? Y la canseco Roberto También Que se Se va A dos carriles Nada más Pero al centro En vez de camellón Está el canal Y a los costados Pues hay edificaciones Que no permiten Este Ni ampliarse Ni hacia un lado Ni hacia el otro Pues es que tenemos Un problema vial Muy serio En Mazatlán No culpamos Al comandante De tránsito Ni mucho menos Únicamente Si en la cuestión De la manipulación De los semáforos A la hora clave A la hora pico Si que pongan Alguien ahí Si que definitivamente Estamos de acuerdo ahí Tiene que ser Bueno Continuamos Continuamos En su noticiero ¿Qué pasa en Mazatlán? Ya son las 2 de la tarde Con 50 minutos Julio Soriano Más información Roberto Bueno En el tema De los bancos Del bienestar En Sinaloa Pues Sinaloa Valga la redundancia Llegó a la meta De 60 sucursales Del Banco del Bienestar Así lo confirmó El gobernador del estado Rubén Rocha Moya Quien pues mencionaba Que en estos bancos Pues obviamente Se pueden registrar También para recibir Lo que son Las diferentes becas Que ofrece El gobierno Federal Como lo es Adultos mayores Becas Benito Juárez Jóvenes construyendo el futuro Bien pesca Madres trabajadoras Sembrando vida Y personas con discapacidad Entre otras Vamos a escuchar Lo que dijo El gobernador del estado Rubén Rocha Moya Cuando había Este presupuesto Antes no Se decía A Sinaloa Van a llegar 50 mil millones De pesos Del gobierno federal Si se decía Pero ahora Ahora Se dice Van a llegar 30 mil millones De pesos En 2024 Para los programas Y Cada casa Que tenga Un adulto mayor Una persona Con discapacidad Un joven En la prepa Un niño Una mamá Soltera Madre soltera Etcétera Ahí llegan Los 30 mil Ahora si sabemos Donde llegan Donde llega El presupuesto De la operación Llega A las casas A la gente Bueno pues ahí está El mensaje Lo que sí Bueno Roberto En el tema De las sucursales Al menos aquí En el puerto De Mazatlán La que está Aquí en el centro Pues está Pero no tiene Las condiciones Adecuadas Y lo hemos Padecido Hemos hecho Diferentes Transmisiones Durante los apoyos Y los tienen A los adultos Mayores Prácticamente En las afueras Sentados En las banquetas En los rayos Del sol Y eso pues creo Que así se tendría Que checar Porque no son Las condiciones Adecuadas Para que los adultos Estén esperando Bueno hay becas Para todos Para todos Así es No Roberto Te acuerdas Cuando dijeron Dijeron Cuando desaparecieron Las estaciones infantiles Roberto Que muy buenísimas Por cierto Entonces La desaparición Pero esos dineros Van a llegar A la casa A las casas De las abuelitas Porque son las que van a quedar Los niños Pues sabes que Hay muchas abuelitas Cuidando niños Y nunca les ha llegado Un peso Bueno Bueno Tú te debías de poner Cuidar niños Oye para que me llegue A ver si me llega A mí Bueno mira Y en esta nota Ya está tronándole A Movimiento Ciudadano Lo que están haciendo Trayéndose a los fristas Al Movimiento Ciudadano Pues sí Patricia Mercado Deja a Maynes Mercado renuncia A la vocería presidencial De Movimiento Ciudadano Hay decisiones Que no puedo defender Así lo dijo Patricia Mercado Dejó su puesto Como vocera De la campaña presidencial Del candidato De Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maynes Debido a decisiones Del partido Que ella no puede defender Precisamente Precisamente Patricia Mercado Vocera De este señor Dejó su puesto Debido a las decisiones Del partido Que ella no puede defender Un día después De que la organización Naranja Registrara como candidata Al Senado De la Ciudad de México A Sandra Cuevas Ya les está Ahí está Ahí está uno de los asuntos Roberto Y la verdad Es que este partido Con ese tipo De decisiones Lo que está pasando Es que va a dejar De ser Naranja Y sabes que Tienen un candidato Muy verde Bueno No sé si sea verde Y Patricia Mercado No, no, no Es que Roberto No te das cuenta Oye Por favor Lo vistes en días pasados Ahí con el Con el Gobe Junior Bueno déjame terminar La nota Adelante con la nota Eres experto En interrumpir No Te me estás viendo No está de acuerdo En que Sandra Cuevas Haya sido nominada Al Senado Y su suplente Alejandra Barrales Una De Con un colmillo Alejandra Barrales De tamaño de un elefante Sí, sí ¿No? He concluido Mi responsabilidad De la coordinación Del programa de gobierno Una nueva visión De país En la campaña presidencial Del movimiento ciudadano El candidato cuenta Con los insumos Para salir A hacer propuestas Concretas A partir del primero de marzo Con base En la plataforma electoral Y programa de gobierno Que construimos En colectivo A lo largo De dos años Tómala No, y habría que ver Si en un momento determinado Roberto Van por mayoría Y vayan pluris Porque No lo dudes No lo dudes Porque hay una cosa No creo que ganen ellas Ni tampoco Que lleguen Por minoría ¿No? Por primera minoría No creo No lo creo No desalcanzarían los votos Bueno Julio Sariano Información deportiva Roberto Que andas muy aguado Tú Es que me estaba subiendo La chamarra Roberto Me ando subiendo la chamarra Porque hace mucho frío En la cima El día de hoy Arranca la jornada Número 9 Del fútbol mexicano Puebla en contra De Pachuca El partido que se jugará En punto de las 6 de la tarde Y el conjunto Del Necaxa Ante el equipo De la Chiva Rayaz Del Guadalajara Esta jornada es doble El día de mañana Toluca contra Santos León contra Cruz Azul América contra Mazatlán En el estadio Azteca Querétaro contra San Luis Tigres contra Juárez Y el equipo De Cholos de Tijuana Estará recibiendo El conjunto De los rayados Del Monterrey Esto es la jornada Número 9 Hay fecha doble El próximo fin de semana Sábado ¿Por qué fecha doble? Pues ya Es que quieren Quieren acortar Tal vez el torneo Porque viene La segunda edición Del torneo De los Estados Unidos Contra México El de la Liga Cup Ese torneo Que sirvió solamente Para dólares Viene ese torneo En el verano Posiblemente Es parte De eso De que se está recortando Para que los tiempos Se ajusten Tanto para la Liga MX Como para la Liga De la MLS Y bueno Pues vamos a esperar Cómo le va A los equipos mexicanos En esta edición Hay que recordar Que el año pasado Pues prácticamente Fue una vergüenza Donde hablamos Que el Mazatlán Había sido el equipo Que mejor participación Tuvo Al igual que el equipo Los Gallos Blancos Del Querétaro A ver cómo Cómo va Este año En torno A ese tema Y bueno En más información Lo que también Ya se está cocinando Es la próxima pelea De Saúl El Canelo Álvarez Parece ser Roberto Que será Ante David Benavides Los dos mejores De los 168 libras Parece ser que se van a enfrentar Van muy avanzadas Las negociaciones Es lo que se pudo Confirmar Y bueno Va a ser una pelea De concretarse Pues muy interesante Ya que son Los dos mejores Del mundo En cuestión De la división De las 168 libras Y bueno Creo que será Uno de los retos Importantes Que tendrá Saúl El Canelo Álvarez En su trayectoria Boxística Al menos En lo que va De su carrera Bueno Pues ahí está ¿Cuándo? Se espera que sea Para mayo Bueno Vamos a ver Si se concreta Primero que nada Que sea contra Benavides Y si no Pues buscar otro rival Pero Si se va contra Benavides Pues yo creo que Que se vea un acierto Es un peleador Muy interesante Roberto ¿Otro bulto? No ese si Ese si Si pega Ese si pega Ese si pega Y por eso Mucho se menciona Que puede ser Una de las peleas Más importantes De Saúl El Canelo Timmy Amigo Pues fíjate que La señora Pati Chapoy Informa a Roberto Que el señor El señor conductor De ventaneando Daniel Bisueño Se encuentra intubado Y lleva 5 días En terapia intensiva Fíjate que Daniel Bisueño Se veía enfermo Sí Ojalá se mejore Le deseamos Toda 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 Nuestra vibra Que se restablezca Javier Bisueño Allá En la Ciudad de México Bueno Alberto Roberto pues en el tema polémico Del partido sinaloense Ya ves que A Héctor Melisio Corojea Se le ha criticado Y atacado De que traicionó Las filas del PAS Por inscribirse En el PRI Pues él aclara Me he afiliado Al PRI Para poder sacar Candidatura A la Diputación Federal Pero mi corazón Siempre Será Del PAS Del partido Sinaloense Comentó que nosotros Vivimos Un verdadero estado De derecho Sin engañar a la sociedad Sobre algunos medios De comunicación Que están manipulando La información Sobre el tema De su afiliación Yo soy Más pacista Que cualquiera otro Dijo el Pues líder moral De este partido En Sinaloa Bueno Hay que ver la situación Es un protocolo legal Eso es Que el maestro Se ha registrado En el PRI Bueno En la Vamos a llamarlo La ley electoral Así lo dice No puedes pertenecer A dos partidos Y siendo partido regional El partido Del PAS Pues no puede aspirar A una diputación federal Por eso le dicen Que se registre Por el PRI Y pasa Pero no es que deje Al PAS El maestro Lo ha dicho Una y mil veces Yo soy pacista Pero por motivos De la ley electoral Tengo que afiliarme Al PRI Para llegar A la candidatura Plurinominal Así es Contrario a que Si él hubiese sido Candidato Plurinominal O por mayoría Aquí en Sinaloa No tuviera ningún problema De hecho ya lo hizo Una vez Por el Pantini Si así es Cuando fue Plurinominal Al Senado Creo que fue Al Senado O a la mayoría Era por mayoría Era por mayoría Bueno Este es más viejo Que yo Tú sabes En esto Ah bueno Si porque nunca Te han dado Ni una regiduría Oye Fíjate que No le alcanzó Roberto Se quedó a pocos A pocos votos Se debe haber alcanzado Como primera minoría En ese entonces Le alcanzó Mario Zamora Como primera minoría Bueno Como sabes Bueno pues Este Ya nos vamos Jóvenes Ya nos vamos Muchas gracias A la gente Que nos hizo el favor De acompañarnos En radio Y en Facebook Nos escuchamos Y nos vemos El día de mañana Buenas tardes Feliz martes Hasta mañana Miércoles Porque hoy es martes Adiós Bueno yo soy Domingo Y se vivió Roberto Es una mezquita Lo espero el día De mañana En punto A las 14 A las 2 De la tarde Aquí En el 88.9 DFM La estación positiva De Mazatán Radio Switch Pásenla bien Buen provecho Que yo pienso